Muy buenas a todos chavales y bueno estamos aquí hoy en un nuevo vídeo y hoy os traigo el jugador del mes y bueno vamos a ver qué jugadores tienen más probabilidad de salir elegidos como jugador del mes de julio y bueno os traigo los que para mí creo que son los favoritos los que mejor lo han hecho en este mes de julio así que bueno vamos a empezar y empezamos el primero para mí el que más probabilidades tiene de salir es Ciro Inmobile ya que es un jugador que ha hecho muchos goles una gran cantidad de goles con la Lazio, la Lazio ha quedado en Europa League me parece en la Serie A debido a que este jugador esta temporada se ha salido va a ser la bota de oro de este año ha metido creo que han sido 37 goles que es una barbaridad y en este mes de julio ha puesto la puntita otra vez para poder llevarse la bota de oro y para estar entre los más grandes delanteros del mundo actualmente así que bueno yo lo veo con una alta probabilidad ha metido no sé si han sido 5 o 6 goles en este mes o algo así y ha hecho un muy buen match bueno pasamos al siguiente, el siguiente para mí creo que puede ser Bruno Fernández ha estado también a un gran nivel en el Manchester United desde que lo ficharon el United parece otro con él, ha hecho goles importantes para que el United esté ahí arriba también y que no se llega a descolgar tanto así que yo también lo veo como un gran favorito ha hecho grandes goles de Fanta y grandes goles de tiro lejano otro que también veo con alguna probabilidad es Harry Kane, Harry Kane siempre hace muy buenos goles juega muy bien y bueno el Tottenham no es que haya acabado la temporada siendo uno de los mejores equipos ha hecho una final de temporada bastante malo pero bueno él ha metido 4 o 5 goles ha estado ahí y los puntos que ha conseguido el equipo en gran parte han sido gracias a sus goles bueno pasamos a Awameyang, Awameyang un gran jugador también muy veloz que ha conseguido metido dos goles en la final de la FA Cup para que el Arsenal fuera campeón y además en una parte de la FA Cup la Premier también ha metido varios goles así que bueno también tiene alguna probabilidad ya que esos dos goles han sido importantes para el Arsenal para conseguir un título, el primer título de Arteta con el Arsenal así que bueno alguna probabilidad hay también no sé cuál será de todos, bueno vamos a ver tengo más, tengo más jugadores que han destacado hay muchísimos jugadores que podrían salir y pasamos a Sterling, Sterling es un jugador que bueno el City a final de temporada ha hecho un final de temporada bastante bueno y bueno Sterling ha estado ahí ha metido ha metido como 6 o 7 goles ha metido en casi todos los partidos que ha jugado con el City y ha sido bastante importante también y creo que también podría salir elegido para el PONTESTE o como se llame para los jugadores del Messi y bueno por último para dejar un poco al lado la Serie y la Premier bueno pues tenemos al gran Leo Messi que bueno Messi es Messi, Messi siempre hace buenos partidos, siempre hace goles, siempre da asistencias y bueno tal vez no lo vea con tanta probabilidad ya que el Barça a final de temporada ha bajado un poco el ritmo y el Madrid ha acabado consiguiendo el título pero bueno es Messi y Messi siempre puede salir lo poco que ha habido del Barça en este final de temporada ha sido gracias a él, gracias a sus asistencias, a sus goles así que pienso que también podría podría llegar a salir como el elegido del Messi así que bueno básicamente estos son los que creo que tienen así una más alta probabilidad de salir elegidos que han jugado mejor, han sido más determinantes con sus equipos, han destacado más en sus ligas así que bueno esto ha sido todo chavales y bueno espero que os guste el vídeo y eh... Maldita sea la madre Estaba fumando Con el corillo vacilando Le pelan monchis bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Te abro las piel y le canta la 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 Te abro las piel y le canta la 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 Te abro las piel y le canta la 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 Te abro las piel y le canta la 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 Te abro las piel y le canta la 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 Te abro las piel y le canta la 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 Estaba otra vez en Live Music Chicas, atrevida pa' que me suelten las puses Tú sabes quién te 근ta f—'e Vladimir ersten Sabes que lo que están matando en Live Music Y ¿como dice que fue? Excuse me Ahora vengo yo Pablo dice, Pablo dice Todo se salió el underground Ahí sale邊 vamos arriba Puerto Rico Carolina Inna, Carolina Puerto Rico Ahora todos tienen plata, todos tienen plata Todos me quieren frontear